Bueno, quiero un menúselo especial para la señora Noemí, para el señor Gabriel, para Sestitari, para Dante, la familia Suárez y aquí en el escenario, la pequeña gigante de la salsa, Brunela Torpoco, díselo Brunela, con la crítica al callao en su nueva dimensión. Yo sé que no será fácil hablarme, pero voy a ayudarte sin temor. Tú simplemente mueves la cabeza, yo sé que por mí no sientes amor, yo sé que te has cruzado en el camino De una muchacha tonta y sin hogar, que vio solucionado su destino en las cosas que le fuiste a contar. Yo sé que no será fácil hablarme, pero voy a ayudarte sin temor. Tú simplemente mueves la cabeza, yo sé que por mí no sientes amor, yo sé que te has cruzado en el camino. Tú simplemente mueves la cabeza, yo sé que te has cruzado en el camino. Tú simplemente mueves la cabeza, yo sé que te has cruzado en el camino. de mixta, peza, yo sé que te has cruzado en el camino. Que estás pegando en your room, yo sé que te has cruzado en el camino de la salsa, Tú y me has cruzado en la calidad. Tú Fighter y� laguna, yo sé que te has cruzado en la lensespidora. Yo le hago cualquiera podría encontrar turkey,練 a tu spoons, Ella, tan tierna cual capullo en flor Ella, dispuesta a darte amor Ella, es solo una menor idea Óyelo Yo sé que te has cruzado en el camino De una muchacha tonta y sin hogar Que vio solucionado su destino En las cosas que le fuiste a contar Ella, necesita más que yo Ella, es la culpable si no tú Es joven, bonita, noble y seriecita Inocente, ingenua, como el alma buena Y se entregó a ti Creyéndote sincero Sin poder comprender Que no eras más que un perro Un zorro astuto y viejo Un loco pendenciano Un animal salvaje Que adianta y al acecho Ella, espera un hijo tuyo Ella, es tierna cual capullo en flor Y ella, dispuesta a darte amor Y ella, es solo una menor idea Suena así Y esto es La crítica de Callao Díselo Cristian Suárez Y yo, que te entregue todo mi amor Y te fuiste con ella Si ella no es la culpable De tus falsas promesas Y yo, que te entregue todo mi amor Y te fuiste con ella Tú me engañaste, me traicionaste Y con ella tú te marchaste Y yo, que te entregue todo mi amor Y te fuiste con ella Que yo, que yo te di todo mi amor Y me pagaste bien con traición Oye Oye, súbale así Y yo, que te entregue todo mi amor Y te fuiste con ella Y yo, que te entregue todo mi amor Y te fuiste con ella Y yo, que te entregue todo mi amor Y te fuiste con ella Tú me engañaste, me traicionaste Y con ella tú te marchaste Y yo, que te entregue todo mi amor Y te fuiste con ella Y yo, que te entregue todo mi amor 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 Y yo, que te entregue todo mi amor